Listo, y de acá ya empiezo a comer. Mucho cuidado señores, vean, mucho cuidado con esto. Entonces acá empiezo yo a comer. La forma de trabajar la guadua es que ella esté seca, generalmente. Si la trabajan verdosa, tienen el problema de que la guadua adelgaza 7 milímetros en promedio. Y cuando la van a pegar, pega, o sea se ajusta, pero al cabo del tiempo se desajusta. Listo, entonces trabajo en punta y empiezo a ver. ¿Cómo se sabe cuando está seca o cuando ya, o sea, que no sabemos que ya no nos... Mírale el color a esta. Solamente el color me dice que está abriada. Entonces empiezo a ver esto. ¿Cómo voy a comer en la guadua? Yo necesito comer en la guadua, no es simplemente el sílice. Yo necesito comer en la guadua. Siempre lo hago hacia afuera. Necesito comer, no es la parte de... Uno de los grandes errores que comete al cortarla. Es que la gente quiere comer... Ya les explico qué. La gente a veces lo que quiere comerse en la guadua es la parte de afuera. No, yo no... Lo que yo necesito comer en la guadua no es la parte de afuera, es la parte de adentro. Porque es lo que no me deja encajar. Ahora se van a dar cuenta. Entonces vamos a empezar a irle buscando. A ver así. Gracias por ver el video.